Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, yo soy Neanami, para los que todavía no me conocéis y os traigo el interactivo para la semana, tus próximos 7 días, ¿vale? ¿Qué pasará esta semana o próximos 7 días, futuro inmediato? Bien, quedaros hasta el final de cada opción porque estaremos viendo preguntas de sí o no con los arcanos mayores, ¿vale? Venga, opción número 1, tenemos aquí la florita, ¿vale? Me río porque casi siempre saco las mismas piedras, pero bueno, florita, opción número 2, apofilita y opción número 3, el cuarzo rosa en bruto. Ya sabes, puedes pausar el vídeo, yo voy a esperar unos segundos a que escojas. Bien, si ya escogiste, vamos allá con la opción número 1, florita. Hola, hola, grupo número 1, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que hayas tenido unas felices fiestas y vamos allá con tu lectura para tus próximos 7 días o qué pasará esta semana, futuro inmediato. Vamos a ver de qué puede tratar tu semana. Tienes un rey de bastos aquí, puede ser tú, puede ser una persona, signo fuego, aries, leo o sagitario. No tiene por qué ser únicamente en el amor, sino que también se podría estar tratando de trabajo, de un jefe, ¿vale? O incluso de un familiar, pero vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿ok? Tienes el 6 de espadas, el sol y el sumo sacerdote. Yo veo aquí más bien asuntos familiares, ¿vale? Sobre todo para las personas que no estéis en una relación estable. Pueden ser asuntos familiares, asuntos de compromiso, asuntos de iros a un trabajo, o sea, asuntos laborales, de iros a un trabajo, o cambiar de trabajo, o que, ¿cómo te diría? Dejar atrás una situación que no es estable, ¿vale? Para esa estabilidad. O sea, que te hagan fijo, que no me sale la palabra, como que te hagan fijo o como que tengas un trabajo cada vez más estable. Por este sol y este sumo sacerdote. Puede ser una propuesta, ¿eh? Puede ser este un jefe, o un amigo, o un conocido, pues para proponerte directamente el 20 a trabajar conmigo. Este 6 de espadas aquí es estás dejando algo atrás, ¿vale? Puede ser también comprometerte con algo a nivel familiar, pero hacerlo con gusto. Volver a casa puede ser también, ¿vale? El hecho de regresar a casa o de regresar a tu lugar de origen. Y para relaciones puede ser dejar las cosas claras, ¿vale? Respecto a qué tipo de relación tenéis. Puede ser el hecho de reconciliaciones también. ¿Por qué? Porque un 6 de espadas lo que está haciendo es dejar atrás los problemas para hablar con claridad. Y con calidad también, ¿por qué no? Y comprometerse respecto a algo, ¿vale? Lo que tienes que tratar de potenciar con la fuerza. Fíjate, la fuerza es una carta muy parecida a la del sol. Bueno, a ver, están regidas, no es parecida a la del sol, pero sí que es una carta de mucha honestidad también y de claridad, ¿vale? Están las dos cartas regidas por Leo, por el signo de Leo. Entonces está muy fuerte el signo de Leo en esta lectura, ¿vale? La fuerza vuelve a ser esa especie de compromiso. Es también el hecho, a la hora de tu potenciar, no dejarte llevar por las emociones, sino dominar más bien un poco la situación, ¿vale? Y actuar con inteligencia. O sea, ¿sabéis esa frase de más vale maña que fuerza? Pues lo mismo, no hacer las cosas a la fuerza, sino con inteligencia, ¿ok? Como lo que tú tienes que tratar de potenciar. Lo que tienes que tratar de evitar como una reina de bastos es curioso, ¿no? Quizá no debes... Es más que nada ese impulso, veo yo. Una reina de bastos es muy creativa, pero también puede tener mucho carácter, mucho impulso. Vamos, es fuego, ¿vale? Puede ser Aries, Leo, Sagitario. Y como sea, Leo, tela. Porque Leo tiene mucho carácter. Y lo digo porque tienes aquí Leo, y aquí Leo, y aquí también podría ser Leo, y aquí también, ¿vale? Entonces, son un poco cartas parecidas, pero al ser una reina de bastos quizá te habla de no precipitarte todavía, ¿vale? Porque, a ver, la reina de bastos es rápida. Entonces, quizá te puede estar hablando de no precipitarte o de todavía no llegar a crear algo, sino esperarte a que esto se consolide. Porque un sumo sacerdote también es compromiso, como la carta de la fuerza, ¿vale? El consejo de la esencia divina, por último, tienes el ocho de bastos, ¿ves? Es una situación en la que todavía hay que trabajar. Que sí que tienes el sol, que es una gran alegría, un gran éxito, ¿vale? Con la carta del sumo sacerdote, ya te digo que también es el hecho de compromiso, el hecho de una estabilidad, que las cosas a largo plazo se ponen estabilizando, porque el sumo sacerdote te trae mucho eso, mucha calma mental, sobre todo. Pero hay que trabajar en ello, hay que esforzarse. O, si aquí alguien te está pidiendo reconciliación, deberías, pues, el hecho de no exigirle, pero sí esperar a ver si realmente se compromete. O, incluso, para tu nuevo trabajo, que quizá no vayas a ser fijo o fija ya, sino que este sol con el sumo sacerdote, este éxito con compromiso y con estabilidad, lo conseguirás, obviamente, pico y pala currándotelo, ¿vale? Bien, vamos a ver preguntas de sí o no con los arcanos mayores, que ya se me iba a olvidar. Vale, ve colocando a tus preguntas la 1, la 2 y la 3. Me espero un poco. Vale, la respuesta a tu pregunta número 1 con el emperador sería un sí, ¿vale? Y de nuevo puede ser un jefe, puede ser Aries. Te habla también de llevar el mando de la situación, de tener las cosas claras, ¿vale? De no moverte mucho de tu posición, sino plantarte, sabiendo lo claras que tienes las cosas, ¿vale? La respuesta número 2 a tu pregunta, el colgado sería un no, es signo Piscis, ¿vale? Y nos estaría hablando de que de momento hace falta esperar y hace falta también quizá ver las cosas desde otro punto de vista, ¿vale? Y la respuesta a tu pregunta número 3 con la carta de la luna sería un no, las cosas no están claras, también puede representar el Piscis, a veces nos hablan también de Scorpio, ¿vale? Pero es un signo de agua. Las cosas no están claras, la situación está turbia, hay situaciones escondidas, ¿vale? Pueden haber mentiras, malos entendidos y también retrasos, ¿vale? Bien, grupo número 1, espero haberte ayudado, te mando un abrazo y que estés muy bien. Chao, chao. Hola, hola, grupo número 2, Apofilita, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, espero que hayas tenido felices fiestas y vamos a ver qué te depara tu semana, tus próximos 7 días, qué pasas esta semana o futuro inmediato. Vamos a ver de qué puede tratar tu semana. Tienes la carta de la Sota de Copas, es una carta muy bonita que nos puede estar hablando de ofrecimiento romántico, de cómo te diría un pretendiente, o incluso también una oferta, vamos a ver de qué trata, ¿vale? Puede ser una oferta de trabajo, puede ser una nueva amistad, vamos a ver. Tienes el 3 de oros, tienes la reina de espadas y tienes el 4 de espadas. Puede ser algo de trabajo, ¿eh? Por el tema de los oros y por las espadas que también nos pueden hablar no solo del pensamiento, sino de firma de papeles y contratos, ¿ok? Puede ser un nuevo proyecto para muchos de vosotros, puede ser también de la mano de una mujer, de signo elemento Géminis Libra o Acuario, y que quizá tú todavía te lo tienes que pensar. Yo aquí veo más gente involucrada, ¿vale? Es como un proyecto en el que obviamente no vas a ser la única o el único, sino que hay más gente involucrada con este 3 de oros. Es como un trabajo en equipo, ¿vale? Y quizá tú tendrías que liderar también este equipo, de ahí que te salga también la reina de espadas que no solo tiene por qué ser la persona que te lo ofrece, sino que puede ser que tú tengas que comportarte como una reina de espadas, ¿vale? O sea, marcar, marcarle el trabajo a unas personas o sí, la manera de hacer quizá, ¿vale? Y con el 4 de espadas puede ser que todavía te lo tengas que pensar, ¿vale? O que te están aconsejando el tarot que todavía tienes que poner en orden otras cosas antes. Ideas, pensamientos, emociones, ¿vale? Antes quizá de aceptar esta oferta. Lo que tienes que tratar de potenciar con el 8 de bastos, bueno, es saber qué camino quieres tú tomar en la vida. Porque si a lo mejor esta propuesta va en contra de los proyectos que tú tenías en mente o de tu proyecto de vida o de lo que sea, ¿vale? Tú tienes que saber qué camino quieres seguir, dónde quieres estar de aquí a 5 o 10 años, cómo te ves, ¿vale? Eso es lo que tienes que tratar de potenciar con el 8 de bastos, hacia dónde vas, ¿vale? Lo que tienes que tratar de evitar con la carta del mago. Bueno, la carta del mago, al tratar de evitar algo, quizá es que no tienes que, o no deberías, mejor dicho, según el tarot, tratar de dominar mucho la situación o tratar de, ¿cómo te diría? Querer abarcar mucho, ¿vale? Porque un mago es capaz de hacer varias cosas a la vez. Entonces, a lo mejor tú dices, vale, yo soy autónoma o autónomo, tengo este trabajo, tengo ya estos clientes, pero este es un proyecto muy ambicioso del cual yo quiero hacerlo porque me va a dar un dinero extra, lo que sea, ¿vale? Entonces, ya te digo, te están diciendo que no quieras abarcar mucho y que con el mago no trates, quizá, de momento de hacer varias cosas a la vez o de no centrarte solo en lo que es demostrar tus capacidades y habilidades, sino también, como te digo, en lo que tú querías a futuro, ¿vale? No es que aquí una persona sea mala ni malipudadora ni nada de eso, sino que como que tú veas también si incluso esta sería tu verdadera vocación o si realmente quieres hacer esto porque todo indica que es momento de pensártelo, ¿vale? El consejo final, tienes un 7 de bastos aquí. Bueno, el 7 de bastos está un pelín a la defensiva, ¿vale? Un 7 de bastos ya ha sufrido, ya ha pasado por lo que es un 5 de bastos, que es batalla. 6 de bastos ha tenido sus triunfos. Aquí simplemente es una carta de no rendirse, ¿no? Y de saber cuál es tu posición en este momento. Ya te digo que todo te está llevando a que valores si realmente en 5 o 10 años te ves en este tipo de propuesta o incluso relación, que puede ser también, ¿vale? Vamos a ver qué te dicen por último los arcanos mayores. Preguntas de sí o no. Vale. La 1, la 2 y la 3. Te dejo pensar un poco. Bien, la respuesta a tu pregunta número 1 con la carta del mundo sería un sí. Además, no os puede hablar del extranjero, no os puede hablar de noticias, buenas noticias, ¿vale? Y de lo que es también comunicación vía online, ¿vale? Pero es como algo que culmina un ciclo que puede o empezar o terminar, pero de una manera muy positiva, ¿vale? Te trae mucha satisfacción y plenitud. La respuesta a tu pregunta número 2 con la luna sería un no. Ahí pueden haber retrasos, la situación no está clara, pueden haber mentiras de por medio, malentendidos, enfados, retrasos, como ya te he dicho, ¿vale? Es un no. Y la respuesta a tu pregunta número 3 sería un no también. La muerte te está indicando que esto pues no va a ningún sitio, que la comunicación se puede cortar o que simplemente si has preguntado si esa persona te llamará, pues sería un no, sobre todo para los que quizás estéis en contacto cero. Esto es un corte como bastante definitivo, ¿ok? Grupo número 2, espero haberte ayudado. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Hola, hola, grupo número 3. ¿Cómo estás? Vamos a ver qué te depara tu semana, tus próximos 7 días o tu futuro inmediato. Espero que hayas tenido buenas fiestas. Vamos a ver de qué puede tratar tu semana. Tienes el 5 de oros. Bueno, bueno, a ver, no nos vayamos a precipitar. Vamos a ver de cómo se puede desarrollar esto. Tienes el as de bastos, reina de oros, rey de oros. Pero fíjate que no se están mirando. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque mucha gente puede decir uy, la reina de oros y un rey de oros son pareja por destino. No. Si estuviera así, sí. ¿Vale? Pero así, no. Con lo cual, lo que puede suceder esta semana es que hay algún tipo de desacuerdo con alguien. Puede ser con tu persona especial, de ahí que deriva este 5 de oros que puede ser el hecho de que tú te sientas incomprendida o incomprendido, ¿vale? Y con este as de bastos, ojito también a ver quién se te acerca que si estamos hablando de temas amorosos ya que están saliendo aquí personajes, personas, ¿vale? Si estamos hablando de temas amorosos pues quizá yo siempre lo digo el as de bastos es una carta que indica mucho lo que quiere esa persona y lo que quiere pues es meterla en caliente, ¿vale? Sinceramente. Entonces, ya te digo que te puede estar hablando mucho de algún tipo de desaveniencia o como se diga, ya me entiendes. Desacuerdo, ¿vale? Una reina de oros con un rey de oros que están aquí de culo, que nos están mirando, no es unión para nada. Con el 5 de oros ya te digo que es ¿de qué trata la semana? Pues de que quizá como tú te puedes llegar a sentir incomprendida, incomprendido o incluso respecto al trabajo, un proyecto que al final no sale o un trabajo que al final con el cual o en el trabajo que estés en desacuerdo con alguien que puede ser un jefe. Tú puedes tener un alto cargo pero otra persona también con alto cargo o un cargo superior al tuyo, no importa que aquí haya un desacuerdo. Esto puede ser un no respecto a súbeme el sueldo, ¿vale? Esto puede ser un no o esto puede ser también un no respecto a ofertas de trabajo que no llegan a concluir o que no... que de momento no habría contrato, ¿vale? Entonces, lo que tienes que tratar de potenciar el caballero de bastos y esto es no frenar, ¿vale? Sino que ir pues a la búsqueda de tus objetivos, o sea, que a ti esta situación, este desacuerdo, esta desaveniencia, lo que sea, no te paralice, sino que vayas en búsqueda, pues ya te digo, o de esa persona o una pareja, una posible pareja o que pongas de tu parte también si esta es tu pareja y como que tú actúes, ¿no? Para que este desacuerdo se resuelva e incluso puede ser también pues el hecho de, como te decía, que no te frenes a la hora de buscar trabajo o buscar un proyecto, ¿vale? Porque sí que estamos hablando mucho de temas más terrenales con los oros y los bastos que puede ser trabajo, proyectos, pasiones a nivel lo que es laboral y los oros te pueden representar también el dinero o el trabajo, ¿vale? Lo que tienes que tratar de evitar con el 10 de oros, mira, es curioso, ¿no? Que te diga que tienes que tratar de evitar con un 10 de oros. Un 10 de oros suele ser una carta muy buena, suele ser una carta de mucha estabilidad, entonces aquí quizá lo que te dice es que trates de evitar el hecho de dar por algo algo, algo, dar por hecho, perdón, dar por hecho algo, ¿vale? Como por ejemplo, te ofrecen un nuevo trabajo, etcétera, lo que sea, pero luego hay un desacuerdo, no sale, etcétera. Este 10 de oros, aquí sería como que no te fíes todavía, ¿vale? Que no te fíes o que no lo debes por hecho o que no te hagas demasiadas ilusiones porque todavía con este 5 de oros ya te digo que algún tipo de situación no muy agradable puede acontecer aquí, ¿vale? Y por último, el consejo, tienes el 7 de espadas. De nuevo te digo, a ver, como consejo, obviamente esto no es miente y pasale por encima a quien sea, no es, es, sea astuto o astuta y idea tu propia estrategia pues para seguir pues para seguir por el camino de conseguir lo que tú quieres conseguir porque ya te digo que esta es una lectura mucho, mucho de trabajo y economía y proyectos, ¿vale? Entonces, como consejo 7 de espadas es sé más astuto tú o astuta y haz tu propia estrategia, ¿vale? Aunque eso puede ser que le siente mal a otros, bueno, pero es que aquí ha llegado el momento con este 5 de oros que tú te puedes llegar a sentir miserable en cualquier aspecto, ¿vale? Llega el momento pues quizá de tú ponerte por delante, ¿vale? Entonces, ya sabéis que cuando llega ese momento es porque alguien te ha demostrado que no, ¿vale? Bien, vamos a ver preguntas de sí o no con los arcanos mayores, ve colocando tus preguntas por aquí la 1, la 2 y la 3. Vale, la respuesta a tu pregunta número 1 con la templanza sería un sí, hay comunicación, puede haber sanación, el hecho de hacer las paces, un asunto de salud también, que a lo mejor hay que revisarse y corresponde al signo de Sagitario, el hecho de poder fluir, ver las cosas, ver lo negativo, lo positivo y viceversa, ¿vale? Entonces, es una carta positiva, lo que tienes que, uy, perdón, lo que tienes que tratar de evitar, iba a decir. La respuesta a tu pregunta número 2, obviamente con la carta del mundo es un sí también, te habla de nuevos ciclos, de plenitud, de comunicación vía online, incluso con el extranjero, puede significar también embarazo, ¿vale? Si has preguntado por ello, ¿vale? La respuesta a tu pregunta número 3, con la carta del loco, no sería ni un sí ni un no, sí que te habla de un nuevo inicio, pero también te puede estar hablando de finales, entonces es una carta en la que hay que ser un poquito prudente y no tan inocente, nos puede marcar viajes también, ¿vale? Pero sí que es un poco el hecho quizá de las ganas de dejar atrás algo, ¿vale? Pero que vayamos con ojo antes de ser impulsivos porque sí que nos podríamos pegar un batacazo aquí, ¿vale? Bien, grupo número 3, cuarzo rosas, espero haberte ayudado, te mando un abrazo y que estés muy bien. Chao, chao.